Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con información súper relevante relacionada con los Estados Unidos. Recuerda que ya tenemos Telegram. En la parte de arriba va a aparecer un número de Telegram frecuentemente al cual nos puedes escribir para que te lleguen todas las noticias relacionadas con la política internacional y noticias súper importantes a nivel mundial. Bueno, resulta que ustedes saben que estamos a 24 horas de que comience el juicio político para el presidente de los Estados Unidos. Menos de 24 horas en realidad. Y los abogados del presidente de Estados Unidos, el expresidente en este caso de los Estados Unidos, Donald Trump, pues están dando algunos argumentos por los cuales no debería comenzar este juicio. Dice uno de los diarios más importantes a nivel mundial que además de sus defensores señalaron que no tiene sentido responsabilizar al expresidente Donald Trump por la sonada contra el Capitolio estadounidense porque él también ha sido llamado a testificar. Es decir, si usted es acusado, lo llaman a testificar. Esto no tiene sentido desde ningún punto de vista. Pero los demócratas, como siempre, metiendo la cucharada y quieren sacar de la escena política al señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ellos dijeron, los que están a cargo de la acusación, respondieron a esta afirmación que el magnate responsable del que ellos han llamado, los demócratas, el más grave, ojo con lo que voy a decir, el más grave crimen constitucional jamás cometido por un mandatario de los Estados Unidos al iniciar o al incitar a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero. Ellos dicen que Donald Trump incitó de manera fehaciente a todos sus seguidores a entrar el día 6 de enero dentro del Capitolio o dentro del Congreso de los Estados Unidos, en donde se estaba celebrando una sesión para ratificar al señor Biden como presidente de este país. Esto es lo que han venido diciendo los demócratas acerca de esto. La Cámara de Representantes acusó a Trump por segunda vez el mes pasado por su papel en la incitación vuelve y juega diciendo que tuvo un papel fundamental en la incitación a los disturbios que dejaron y vuelve insisten, obviamente sí fue verdad que hubo 5 muertos y hubo varios heridos, pero a los disturbios que dejaron 5 muertos en el Congreso y su juicio comenzará el martes con los 100 miembros del Senado como jurado. Los líderes de la Cámara anunciaron que llegaron a un acuerdo con los equipos legales sobre las reglas del proceso, es decir, fuera de eso, ellos quieren organizar todo para que hayan unas supuestas reglas durante este proceso, cosa que obviamente los abogados de Donald Trump no van a permitir. Las reglas durante el proceso están previstas para arrancar el martes hoy a las 13 horas locales con el debate y la votación sobre la constitucionalidad del juicio en sí mismo, es decir, van a votar todos los congresistas para saber qué tan constitucional o no es el juicio. Ahí se puede caer absolutamente todo el juicio que le quieren hacer a Donald Trump. Digamos que este es el comienzo, si allí se cae ya no hay nada que hacer, es decir, los demócratas dicen que el juicio es totalmente constitucional puesto que en el momento de los hechos Donald Trump fungía como presidente de los Estados Unidos, mientras que los republicanos decimos o dicen que no es constitucional porque Donald Trump ya no es el presidente de los Estados Unidos. Falta ver qué piensan los diferentes lados. Necesita una mayoría de votos para que se continúe con el juicio. Pues Donald, bueno, digamos, los demócratas tienen ya el 50% de las personas o de los congresistas, digamos, a su favor, por obvias razones, por partido, por todo lo que sea. Pero los republicanos, pues también tienen un 50%, aunque ya 10 de ellos dijeron que iban a votar, o sea, se le torcieron, como decimos en Colombia, le dieron la espalda al presidente Donald Trump y dijeron que iban a votar en contra, en contra de Donald Trump. Imagínense, los mismos del partido se van a votar en contra de Donald Trump. Eso pondría las cosas algo así como 60-40 y se necesitan algo así como 67 votos. Los argumentos serán escuchados desde el día miércoles con cada parte disponiendo de 16 horas en dos días. Por cuarta vez en la historia, un presidente estadounidense es acusado y será juzgado. Dos de estos procesos involucran precisamente al presidente Donald Trump, una figura política profundamente golpeada, pero que sigue siendo una fuerza muy importante dentro del partido republicano. ¿Cuál es la acusación a Donald Trump? Pues como lo dije anteriormente, a Donald Trump lo están acusando de incitación a la insurrección. Digamos que este es el delito que supuestamente le quieren aplicar a Donald Trump. Incitación a la insurrección, porque saben que él es una fuerza política bastante fuerte y en el 2024 ganará nuevamente las elecciones de los Estados Unidos si ellos no hacen algo, como siempre, el Estado profundo haciendo cosas totalmente macabras, totalmente descabelladas, que muchas veces ya les ha salido. Mire la presidencia de Joe Biden, les salió esa presidencia y ahora esperemos que no les salga este juicio político. ¿Acusación a la incitación a la insurrección? Es probable que una vez más evite la condena debido al apoyo leal del partido en el Senado. Muchos de los senadores republicanos aún son leales a Donald Trump, pero muchos de ellos no. Sus abogados estuvieron en su primera presentación preliminar que la Constitución no otorga la Cámara Alta Jurisdicción para juzgar a un expresidente. Esa es otra de las... que la defensa dijo que la Cámara Alta no tiene la jurisdicción para juzgar a un expresidente, más sí a un presidente, pero a un expresidente no. El Senado deberá desestimar estos cargos y absorber al presidente porque claramente esto no es lo que los redactores querían a lo que permite la Constitución. Escribieron sus abogados defensores Bruce Castor, David Choehn y Michael T. Van Dever. Wow. Satisfacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este teatro político. Por fin alguien dijo algo real. Vuelvo y lo repito. Satisfacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este acto político es un peligro para la democracia de nuestra república y los derechos que apreciamos. Eso es muy verdad. El hambre que tienen los demócratas le tienen es hambre a Donald Trump porque le tienen miedo. Le tienen un miedo, un pánico es que le tienen a Donald Trump y pues ellos van a hacer todo lo posible por sacarlo. La defensa utilizó un lenguaje categórico en su escrito de 78 páginas diciendo que era simplemente absurdo argumentar que Donald Trump de alguna manera invocó a una turba para cometer un crimen violento y que quienes atacaron el Capitolio del 6 de enero lo hicieron obviamente y lo sabemos todos por su propia cuenta. Es decir, es absurdo decir valga la redundancia que Donald Trump incitó o invocó a estas personas y les dijo a la carga contra el Capitolio. Él no dijo en ningún momento estas palabras. Él dio un discurso en el que dijo que se iban a tomar el Capitolio pero cuando dijo eso lo dijo en base a los senadores y representantes a la Cámara que iban a llegar al Capitolio en gran mayoría. No es que les dijo a las personas vaya y métase en allá. ¿Ok? Los abogados fueron igualmente contundentes al rechazar la viabilidad de destituir a un expresidente. Imagínense esta locura de un cargo que ya no tiene. ¿Quieren destituir a Donald Trump como presidente? ¿Ahora lo quieren destituir como expresidente? No pueden. Eso es como si es ilógico. O sea, todo lo que están tratando de hacer es totalmente ilógico. Vamos a ver qué dijo Joe Biden. El presidente Biden que sucedió a Trump el 20 de enero intervino brevemente en el tema este lunes pero se negó a pronunciarse si Trump debería ser declarado culpable o se le debería negar el derecho a ocupar cargos políticos en el futuro. básicamente eso es lo que quieren que Donald Trump no pueda volver a ocupar ningún cargo político en el futuro. Básicamente no quieren que vuelva a ser presidente de los Estados Unidos porque es la piedra en el zapato del Estado profundo. Dejemos que el Senado lo resuelva fue lo que dijo el ahora presidente Joe Biden. La portavoz de la Casa Blanca Jim Pasqui aseguró después a los periodistas que las opiniones de Biden sobre Trump eran claras y que se enfrentó al presidente en las urnas porque consideraba que no era apto para el cargo. O sea Joe Biden considera que Donald Trump no es apto para el cargo. Wow! Cuando a Joe Biden lo secundan los chinos lo secundan los rusos lo secundan o sea esto es la locura más grande que hay. Claro no es apto para el cargo porque a ellos no les conviene que Donald Trump no les convenía que Donald Trump siguiera en el en el cargo como presidente porque pues les trocaba todos los planes o por lo menos se los aplazaba un buen tiempo. Pero van a dejar que sea el Senado el que vea este procedimiento de juicio político dijo la portavoz de la Casa Blanca. En el caso que Donald Trump sea condenado el Senado votará entonces por mayoría simple si le prohíbe ostentar cargos políticos en el futuro según confirmó el líder de la mayoría Chuck Schumer. Wow! Increíble! Los nueve gerentes de la acusación todos legisladores demócratas de la Cámara Baja y abogados dijeron sus argumentos finales el lunes rechazando las alegaciones de Donald Trump y dijeron los siguientes su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder es el más grave crimen constitucional jamás cometido. Hay nueve personas que están acusando a Donald Trump y están queriendo que él no pueda volver a ocupar algún cargo público. Estas nueve personas de la acusación argumentaron en un escrito anterior que Trump renunció a sus partidarios en Washington poco antes del asalto multitudinario fue singularmente responsable de los disturbios es lo que están diciendo ellos y dijeron que absolver a Donald Trump que escapó a la condena en su primer juicio escapó a la condena Dios mío del 2020 podría ser un grave daño a la democracia del país pero para condenarlo se requiere el voto de más de dos tercios de los senadores lo que significa que 17 republicanos tendrán que romper filas y unirse a los 50 demócratas lo que se considera casi imposible es decir Donald Trump la tiene hasta el momento la tiene ganada 50 demócratas 10 de ellos 10 más serían 60 y necesitan 67 faltaría que 7 republicanos se torcieran nuevamente wow esto es totalmente increíble lo que está pasando en los Estados Unidos quieren condenar a las malas a Donald Trump es decir quieren hacer que él pierda toda posibilidad que vuelva a ocupar un cargo público déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta triste noticia en últimas y pues nada si no te has suscrito suscríbete activa la campanita y déjanos el comentario dale like a este video nos vemos en el próximo video chao